Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, de verdad que para mí es un privilegio de estar con cada uno de ustedes, gracias a DXN Perú, de verdad, nuestro país que tanto amamos, tiene gente maravillosa, una comida espectacular, y de verdad, de verdad que es un privilegio, una fortuna estar aquí con ustedes, gracias a ustedes por estar allí conectados para informarse o para recordar, y bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que hemos venido, hoy tenemos un tema espectacular, súper bueno para todo el mundo que esté haciendo DXN, o que no esté haciendo DXN, lo importante es que nosotros nos enfoquemos realmente en esto, vamos a mirar un poco, le voy a hacer una pregunta, que dice ahí, a ver si usted alcanza a leer algo en este libro, y si me alcanza a leer el título, uy, usted creo que lo está viendo un poco al revés, ¿verdad? Pero hagamos el esfuerzo de leerlo, porque así muchas veces es nuestra vida, ¿sí? Está al revés, totalmente, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, tomar la decisión, ¿de qué? De verla a la manera que nos convenga a nosotros, aquí estamos viendo este libro al revés, pero tenemos que tomar la decisión de leerlo correctamente, tomar la decisión, da igual como la vida te plantea las cosas, o ponga las cosas, da igual, lo importante es que tú tengas esa actitud positiva de hacer el esfuerzo, por más al revés que esté, hacer el esfuerzo, leer correctamente, enfocarte, y no mirar ni al lado, sino siempre hacia delante, de que no importa la circunstancia, sino que lo que debemos de esforzarnos y avanzar, siempre tenemos que enfocarnos en avanzar, por eso es este tema de hoy, nuestro tema de hoy es una oportunidad de cambiar nuestro futuro, y cómo vamos a cambiar ese futuro, ¿cómo no, Elia? Vamos a cambiar ese futuro. El futuro lo cambia de muchas formas, pero está en ti, en ti, que tomes esa decisión, que te sientes, reflexiones, capacites, pero no que te quedes pensando, al contrario, que te pongas a escribir una agenda, o un cuaderno, o una hoja, que realmente es lo que quieres. A ver, muchas veces, a nosotros no nos funciona lo que nos hemos planteado, sin embargo, si nosotros le damos un poquito la vuelta y nos reinventamos, nos enfocamos, y avanzamos, y perseveramos, y persistimos, logramos darle esta vuelta a ese futuro. Por eso, hoy nuestro tema es una oportunidad de cambiar nuestro futuro, y cómo piensas tú cambiarlo, con actitud positiva, escribiendo, escribiendo todo lo que te ocurra, todas las ideas, todas las ideas, que se te vengan en la mente, escribirlas, y luego organizar esas ideas, pero no solamente dejarlas allí, sino empezar a actuar, a trabajar, porque si no trabajamos por lo que queremos, obviamente no vamos a lograr realmente absolutamente nada. Es por eso que nosotros vamos a cambiar ese futuro, y cómo vamos a cambiar esta oportunidad, cómo tenemos esa oportunidad de cambiar nuestro futuro, con nuestra maravillosa compañía. ¿Cuál es nuestra compañía? Todos los que estamos aquí, la gran mayoría sabemos que es DXN. DXN nos brinda una excelente oportunidad, una excelente oportunidad, excelente oportunidad, no, excelente oportunidades, wow, y ¿cuáles son esas oportunidades? La primera es, nos ofrece salud, nos ofrece dinero, y nos ofrece libertad. La libertad no tiene precio, la libertad la logramos, obviamente, trabajando y enfocándonos, pero ¿cómo también? Ayudando a las personas, sirviéndole a las personas, compartiendo a las personas. En este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, es nuestra oportunidad, ha sido nuestra oportunidad, y seguirá siendo nuestra oportunidad, de que la mayoría de la gente está enferma, la mayoría de las personas tiene una necesidad económica, y la mayoría de la gente está presa, y quieren salir a volar, quieren salir a tener esta libertad, que estamos nosotros para ofrecer esa libertad. Yo me ponía a pensar, también me ponía a hablar con mi esposo, no, nosotros, nuestra compañía no tiene un estatus social. Los ricos, los pobres, se duchan. Los ricos, los pobres, se toman un cafecito. Los ricos, los pobres, se lavan el cabello. Se limpian el rostro. Los ricos, y los pobres, se cepillan los dientes. Entonces, nosotros tenemos una gran, gran oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestros productos tienen una demanda de consumo. Están en la canasta familiar. Y como están en la canasta familiar, en todas las casas, cuando no hay café, cuando no hay chocolate, cuando no hay té, cuando no hay cápsulas, o suplementos, cuando no hay champú, o gel de baño, o en muchas partes, que hay labiales, que nos encantan. La mayoría de los números son un poco vanidosas, y nos encanta echarnos nuestro colorete. Entonces, vemos que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Simplemente nosotros que debemos de tomar la decisión de cambiar el futuro, de ayudarle a los demás, a las demás personas, a cambiar su futuro también. Hay mucha gente que nos necesita. Hay mucha familia que nos necesita. Miremos. Nosotros como latinos, tenemos muchísima gente en la mayoría de los países. Y es momento de que nosotros empecemos a mirar nuestro Facebook, a mirar nuestro Instagram, empezar a mandar un mensajito, empezar a decirle, hola, ¿cómo estás? A cada una de esas personas, porque un poquito que tú le ofrezca a esa persona, te va a empezar a llenar el granero. Acuérdate que hay una botella en mi techo, y empieza tú, 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 y cuando menos piensa, hay un super agujero o un super hueco. No le prestábamos atención, pero ¿qué ha hecho? Un super hueco que sí vale la pena empezar a sembrar, empezar a sembrar, así sea con un hola. Y un hola es súper fácil, que en vez de estar perdiendo tiempo en estar, como dice mi esposo, chimorreando, en vez de estar perdiendo el tiempo, nosotros con otras personas, bueno, nosotros demostrarle preocupación a esas personas que tenemos al otro lado del charco. Y cuando menos pensemos, nosotros ya la tenemos en nuestro terreno, ofreciéndole, o ayudándole, o como tú lo quieras llamar, pero está en ti. Tú tomas la decisión, eres tú. Tú estás como estás, no por el gobierno, estás como estás por ti. Dicen que la mayoría de las personas no son exitosos porque son perezosos. ¡Guau! Interesante, ¿verdad? Y es verdad. Si nosotros podemos hacer un estudio o miramos en internet, donde quieras mirar, realmente, ¿por qué la mayoría de la gente tiene necesidades? Porque viven una vida conformista, porque viven una vida de excusas y excusas y más excusas, echándole siempre su problema a la mamá, al abuelo, al vecino, al gobierno. Ya es momento de que nosotros hagamos un pared, quitemos todo aquello que no nos deja avanzar y podamos nosotros enfocarnos en nuestros maravillosos productos. Amigos, nuestro SEO nos ha hecho el trabajo de un 80%. Nosotros solamente tenemos que hacer un 20% de trabajo. Y ese 20%, ¿cómo lo vamos a distribuir? Lo vamos a distribuir haciendo demostraciones, compartiendo con nuestros amigos, invitando a un cafecito, invitando a una mascarilla. O, obviamente, como lo están haciendo, de verdad que nosotros, que estamos en España, admiramos muchísimo, muchísimo a Latinoamérica porque son enfocados, son imparables, siempre están trabajando, 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 trabajando. Sin embargo, también sabemos que hay muchas personas que quieren que les hagan todo y no hacen o no desarrollan o no toman ese liderazgo a pecho y empezar a evangelizar, como dice uno de nuestros distribuidores, nuestros productos. Si es sencillos, si es sencillos, si es sencillos, si es fácil, si es compartir, si alguien me cierra la puerta, pues me sacudo un pie y voy y toco otra puerta, hago una llamada, envío un WhatsApp a apoyarnos impresionante en la tecnología. La tecnología, la tecnología, de verdad, es nuestra mayor herramienta que tenemos. Tenemos los estados de WhatsApp. Yo veo que, por ejemplo, Iván, Iván es un líder de acá, España, que usa el estado de WhatsApp y pone unos minivideos espectaculares que llaman muchísimo, muchísimo la atención. Y tenemos así mismo muchos líderes que utilizan lo que es Facebook, utilizan lo que es Instagram, lo que utiliza lo que es Twitter. Hay muchas redes sociales que nosotros las tenemos a nuestra favor y además que es gratis y podemos formarnos o impartir como pirámides. Entonces, que estamos en todo sitio, en todas partes, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos excusa. Lo importante es que lo que nosotros tengamos aquí y lo que queramos. ¿Cómo queremos cambiar ese futuro? ¿Qué futuro queremos tener? Si tienes hijo, ¿qué futuro quieres darle a tus hijos? Si tienes madre, ¿qué futuro quieres darle a tu propia madre? Porque, de todas maneras, nuestras madres son las que nos han criado y nosotros siempre queremos estar ahí apoyándole o dándole lo mejor de lo que ellos ya nos han dado. Entonces, hoy yo lo que los invito es a que es tiempo, es hora de despertarnos, es hora de quitarnos ya esa venda, esas excusas, es hora de cambiar nuestro futuro. Ya es hora de cambiarlo. Estamos en más de 180 países. Es tremendo. Que no podemos tener excusas. Porque estamos en más de 180 países. Tenemos productos para todo el mundo. Que tienen un gran reconsumo. Entonces, es que a mí me va mal. Uy, estar vendiendo. No importa. No venta. Inscríbe. Ay, es que me va mal hacer un vídeo por las redes sociales. No hagas vídeo. Escribe. Pon imágenes en tus redes sociales. Y ser constante. Ser repetitivo. Que la repetición es la que nos lleva al éxito. El repetirnos y el repetirnos y el repetirnos es la que nos lleva al éxito. Entonces, hoy por eso estamos aquí, nuestros líderes nos han invitado para que nosotros podamos compartir muchas cosas de las que estamos haciendo por acá en España. Aunque muchas cosas ustedes ya las hacen. Aunque muchas cosas ustedes son nuestro referente de verdad. Entonces, hoy yo les quiero mostrar un poco de cómo es mi forma de trabajar. Este es mi stand. Este es mi stand. Que se quejan, así sea de una migraña o de lo que sea. Yo aprovechar esa oportunidad y hablarle de su idioma del que ella me está hablando, que es el pantón. Porque hay gente que dice, mi enfermedad, mi diabetes, mi migraña, mi... No, esa no es tú. Sí, entonces yo para que sacarla de ese tú, yo bueno, tengo esa solución, que es mi cafecito, que es mis cápsulas, que es... Yo siempre tengo esa solución. Y más ahora que estamos acá, que tenemos las cosméticas y tenemos todo lo que son bebidas, cápsulas, los suplementos, tenemos lo que es el cuidado personal. Entonces, tenemos cuatro bloques diferentes. ¿Quién se me puede escapar? Yo creo que nadie nos puede escapar. Porque hay para todo lo justo, para todos los niveles y hay para absolutamente todo, todo, todo el que quiera. Realmente es el que quiera. Sí, entonces, amigos latinos y yo sé que muchos de acá de España también que me están apoyando aquí, están aquí súper conectados porque tuve un inconveniente. Sin embargo, nosotros no hay inconveniente que nos pare porque tenemos que avanzar. Siempre tenemos que buscar una solución para cada problema. Hay una solución y como para cada problema hay una solución, nosotros no debemos de enfocarnos en las dificultades, sino en la oportunidad. ¿Cuál es mi oportunidad? ¿Cuál es mi oportunidad el día de hoy? ¿Cómo es tu agenda? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana lo primero que voy a hacer es un poco de ejercicio primeramente. Luego voy a aprovechar, si veo a alguien mientras que estoy haciendo ejercicio, háblame un poco de mis productos. Y si no me da pie, bueno, voy, me lucho y tengo una agenda ya planteada. ¿Qué voy a hacer a las 10 de la mañana? ¿Qué voy a empezar a hacer? Y así mismo tú tienes que agendarte, mirar tus futuros prospectos, tus futuros consumidores y tus futuros, ¿qué? Diamantes, estrellas, bueno, ya tú te lo vas planteando como mejor te parezca. Lo importante es que tú creas, creas. No primero tengo que ver, sino primero tengo que creer para ver esos triunfos. Primero tengo que creer para ver ese éxito. Porque si yo creo primeramente en que yo puedo, si yo creo primeramente en que sí lo puedo hacer, si yo creo que esa persona me va a creer, obviamente estoy mandándole actitud positiva a mi mente, actitud positiva a mi corazón y esto es con lo que yo voy a irradiar a esa persona. ¡Guau! ¡Qué positiva estás hoy! ¡O qué positivo estás hoy! ¡Uy! ¡Cómo estás de cambiado! Pero es la actitud positiva que a pesar de que el techo de este está cayendo encima, tú tienes una actitud positiva. Siempre, a pesar de la dificultad que en este momento no tengo con qué comprarme un kit. No importa, yo voy a mirar la solución, voy a buscar la solución para comprarme este kit, para yo empezar o para yo ayudarle a esa otra persona. Ahora estaba hablando con nuestro líder que está aquí manejando la tecnología. Me decía, hay un poco de obstáculo que está pasando con aduana o que casi no hay producto y no les importa, que no hayan los suficientes productos. Tienen la esperanza y tienen la motivación de que tienen aún producto y que con eso se están bandeando y que para el próximo mes ya se ha solucionado ese problema. Y lo otro es que a pesar de que tienen escasez de producto, ¿qué pasa? Que aún están creciendo, que aún está saliendo diamante, aún están saliendo embajadores de corona. Entonces no hay absolutamente nada que nos pueda parar. No hay dificultad, no hay circunstancias, no hay coronavirus que no pueda parar. Para nada, al contrario. El coronavirus ha sido de mucha oportunidad para muchos y que eso, muchos, los que vieron la visión, la aprovechamos. La aprovechamos. Así que yo hoy te invito a que aproveches esta oportunidad de tener una compañía internacional en más de 180 países y que tú como latinoamericano que tienes en cada punto o en cada país o en cada región tienes algún conocido, aprovechemos y empezamos a impartir esa riqueza, impartir esa libertad que muchas personas quieren libertad, que muchas personas en este tiempo, muchas no saben qué hacer. O sea, tú es el tiempo que digas, bueno, empieza a tener un extra, empieza a enfocarte, a mirar un extra, que ese extra te va a empezar a llevar a la libertad. Algo que yo he amado, yo siempre he trabajado, he trabajado como docente, he trabajado con mi propia estética y algo que yo puedo decir, la libertad no tiene precio, la libertad no tiene precio. Y yo me sentía, ahora que yo la tengo, se lo puedo decir. Yo, aunque me iba muy bien económicamente, yo le puedo decir que estaba presa, estaba presa. Aunque aparentemente era independiente, porque yo tenía mi estética, trabajaba para escuelas de belleza y todo, pero estaba presa, porque no tenía la oportunidad de estar saliendo a pasear, de estar teniendo tiempo de calidad con mi familia, no tenía ese espacio para irme quizás a decirme, me pierdo este fin de semana y me desconecto de todo. No, porque yo era presa, porque yo trabajaba de domingo a domingo, de cinco de la mañana o de seis de la mañana hasta las doce de la noche, y no tenía tiempo para mí. Y con esta gran compañía que me ha ofrecido esta oportunidad, pero obviamente, este mérito lo tiene mi esposo, porque la verdad que él fue quien me convenció, con muchos otros por allí, de hacer ese negocio, porque yo no sé si muchos me han escuchado, que yo cuando llegué aquí me sentía con las alas cortadas, totalmente cortadas. Y cuando ya empecé a ver esta oportunidad de negocio, vea, esto yo no lo cambio por absolutamente nada, porque puedo volar, porque si me puedo desconectar, digo, hoy no quiero trabajar, pues no trabajo. Hoy quiero estar con todas mis amigas para compartirles, les comparto este sitio aquí. Y lo hago a mi forma, a mi manera, sin desenfocarme, dándome tiempo, dándole descanso a mi mente, a mi cuerpo, porque nosotros tenemos, imagínense, hay muchas personas que quizás tienen un empleo, porque les gusta tener algo fijo o seguro, pero seguro nada hay. Pero muchas veces, imagínense, tenemos salud, libertad y dinero. Y mucha gente no sabe qué hacer por el dinero o cómo conseguir el dinero. Mucha gente no sabe cómo cuidar la salud o si la tiene, no la valora. ¿Sí? Y tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y seguir cuidando nuestros suplementos o alimentos. Es para nosotros prevenir. Entonces, además de prevenirnos nosotros, ayudar a prevenir a los demás. Entonces, concluyendo, para no hacerme muy, 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 muy cansona, porque hoy, por la dificultad que tuvimos, no pude pasar las diapositivas, pero, sin embargo, sí les quiero dejar un mensajito. Pero, podremos ser o podrás ser víctima de tu pasado. Pero, eres dueño de tu futuro, de tu futuro. Muchas personas se quedan en el pasado, se quedan en el pasado. Yo cuando era, yo cuando tenía, yo cuando, eso ya pasó. Yo, o yo nunca he tenido, no seas más víctima. Sé dueño. ¿O qué prefieres, ir siendo víctima o ser dueño? Eres dueño de tu futuro. Así que, bueno, espero que hayas aprendido algo, que te haya motivado con algo, porque de verdad habí de mi experiencia, de mi corazón. Y, bueno, hasta pronto será. Gracias por estar allí. Y les mando un fuerte abrazo y muchos saludos.